Ciclos de teología con la Uni Agustiniana Ven, estudia en Uni Agustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uni Agustiniana es creer en ti. Buenas noches a todos los cristovidentes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio del día de hoy, que viene a ser la tercera jornada de nuestro primer ciclo teológico, Uni Agustiniana, en alianza con Cristovisión. Hoy nos acompaña el profesor Vicente. Buenas noches, profe Vicente. Buenas noches, profesor Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo a esta hora. Vamos a continuar, no vamos a perder mucho tiempo en las presentaciones. Vamos a continuar con el tema que traíamos desde hace dos noches. Y es teología y neurociencia, que es el nombre de este primer gran ciclo que hemos elegido para presentarles a ustedes. Bueno, profe Vicente, traíamos ya dos noches anteriores con una especie de barrido por cada una de las etapas que han marcado los principales hitos de los estudios sobre el cerebro para llegar a una serie de conceptos y categorías necesarias para hablar como teólogos en diálogo con las neurociencias, no como neurocientíficos. Y eso nos daba una serie de resultados que tú progresivamente has venido tratando aquí con nosotros para llegar a un punto que nos importa muchísimo, que es el de casi la condición de posibilidad para hablar de la experiencia de Dios, y no solo del Dios en general, sino del Dios cristiano o la experiencia cristiana de Dios. Entonces, a nuestros cristovidentes sabemos que hemos utilizado categorías un poco técnicas, abstractas, conceptuales, pero hablábamos anoche con el profesor Vicente que esto es semejante a un tejido de un saco en el que al principio solo se ven dos agujas, muchos hilos y no se sabe qué forma va a salir. Poco a poco se va tejiendo hasta que por fin empiezan a aparecer partes que nos indican que es una prenda de vestir un saco. La teología es eso, es tejer poco a poco y este concepto es muy importante que lo tengamos presente. La teología, decir Dios, decir Cristo, necesita respeto, necesita pausa, necesita detenimiento. No se puede uno arrebatar o acelerar tan rápidamente para decir Cristo, decir Dios. Necesitamos a veces el silencio de la palabra Dios y darle el suficiente tiempo a nuestra conciencia creyente y a nuestra fe para saber qué queremos decir cuando afirmamos Dios o qué queremos decir cuando afirmamos Jesucristo. Es muy importante y de eso se encarga la teología. Por eso hemos venido tejiendo poco a poco y vamos a llegar hoy por fin al punto que queremos llegar, que culminaremos un poco con en qué manera o de qué manera esto nos sirve para la vida práctica como creyentes. Así es. Pues profesor David, televidentes, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Haciendo recepción de lo que tú dices sobre el silencio y la contemplación y la oración, pues sería como bueno que empezamos hoy con una pequeña oración, ya que hoy estamos concluyendo estos tres primeros programas y vamos a invocar a la vida sensibilidad, al ser viviente que nos abraza y que nos sobrecoge, que es padre y madre de la misericordia, que es palabra creadora, acontecimiento también, para que nos dé la autoridad y el permiso de poder hablar en su nombre, de poder sentir en su nombre y concluir este asunto de lo que estamos tratando, de la teología y la neurociencia, pero también de hacer lo posible para poder hablarle a la realidad, sobre todo hoy que la realidad nos ha impactado tanto en nuestro país. Y bueno, y con estos sentimientos, pues ahora sí yo creo que comenzaríamos, ¿cierto? Bueno, gracias. Bien, entonces hemos hecho aquí un pequeño resumen de lo que tratamos el día de ayer. Algunos todavía no han visto el video del día de ayer en internet, entonces ya mañana lo podrán ver. Lo han estado reclamando. Exacto, lo han estado reclamando. Este es el resumen. Habíamos elaborado cuatro conceptos ya. Lo que está aquí ante esto, si el tablero viniera de para acá, mucho de para acá, estaría toda la explicación de corte neurocientífico o del lenguaje neurocientífico. Y aquí ya aparecen los conceptos, es decir, cómo convertimos ese lenguaje en unos conceptos un poco cercanos a la filosofía o sencillamente conceptos. El primero de ellos era que la evolución, la emergencia del cerebro requería de la creatividad de la vida. La creatividad de la vida la experimentamos nosotros a cada paso que damos, es decir, la experimentamos cuando hacemos una obra de arte, por ejemplo, necesitamos ver por dónde nos vamos, necesitamos implosionarnos desde adentro para saber qué es lo que vamos a hacer. Pero también, por ejemplo, cuando queremos sorprender a alguien a quien amamos, vamos ante esa persona y generalmente queremos conmover a esa persona. Necesitamos ser creativos para poder conmover, así sea con una palabra, un gesto o un regalo o cualquier otro tipo de expresión. La creatividad es sumamente cotidiana. Está el otro concepto que era la plasticidad, la experiencia, es decir, que el cerebro nuestro solamente se transforma por la experiencia. Pensemos, por ejemplo, cuando no había Waze o no sé, esto que sirve para ubicarse en la ciudad, y pongamos el ejemplo de un taxista y de una persona que maneja bus. No tenían ningún elemento electrónico para ubicarse en la ciudad. ¿Quién generaba más mapas neuronales dentro de la ciudad? Pues el que tenía que experimentar más, más pluralidad dentro de la ciudad. El que maneja el bus ya sabe por dónde es su ruta y todos los días va y viene por la misma ruta. Ya tiene solucionado eso. En cambio, el que maneja Tatsik, sin estos instrumentos, constantemente tiene que reinventar la creatividad, reinventar las rutas para poder llegar a un lugar. Esa necesidad de reinventar esa experiencia es la que hace que nuestros mapas neuronales, es decir, las conexiones neuronales, se estén constantemente transformando. Eso es la plasticidad del cerebro. Es decir, que cuando nosotros vemos el cerebro en una tomografía, en realidad es una foto quieta. El cerebro no es quieto. Eso es una ficción, eso quieto. El cerebro es más una tormenta en constante creatividad. El segundo concepto es la anticipación. Es decir, el tercero, la anticipación es, los organismos vivientes requieren anticipar el lugar hacia donde se desplazan o se mueven para sobrevivir. Y en la anticipación sucede algo que es muy importante para lo que estamos diciendo. En el instante, en la vivencia específica, acontece el todo o la totalidad, más bien. Esto es una cosa súper extraña. ¿Cómo en un abrazo acontece la totalidad? ¿Cómo en una mirada o en un gesto acontece la totalidad? ¿O en una palabra? Esto nos va a servir para entender, por ejemplo, por acá cuando estemos adelante, cómo en la vida tan corta de un personaje como Jesús de 33 años, más o menos, se abrevia la divinidad. Y el cuarto concepto es la sensibilidad. Es decir, la sensibilidad e inteligencia que nosotros hablábamos aquí de la conciencia y del sí mismo. Y que partíamos de la explicación, cómo estaba conectada las emociones con las imágenes mentales y las decisiones. Entonces, las emociones, habíamos dicho, es la manera como nuestra corporeidad está totalmente imbuida y conectada con el cosmos. Somos puros paisajes corpóreos y paisajes cósmicos. Pura sensibilidad aquí. Pero que ella manda la información y nuestra neocorteza la transforma... Bueno, la emoción sucede en el sistema límbico. La neocorteza la transforma en imagen mental, es decir, en representación del mundo. Y la representación del mundo se devuelve sobre la emoción y crea sentimientos que a su vez son los que posibilitan nuestra toma de decisiones. decidimos bajo sentimientos y emociones. Y no solo eso, el pensamiento tiene por base la emoción. O sea, no habría, desde este punto de vista, un pensamiento puro. Ni una razón pura, sino que la razón siempre va a ser sentiente, por decirlo de alguna manera. Esto es muy importante adelante para entender acá el concepto de carne cuando lleguemos al cristianismo. Estamos anticipando. Y habíamos dicho que estos conceptos los resumíamos en uno solo. El ser humano como proyecto. Anticipación como proyecto hacia el futuro. Como proyecto de la experiencia que constantemente está cambiando. Como proyecto de creatividad para generar nuevos mundos. Esto de pronto nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en nuestro país con los jóvenes que quieren hallar nuevos caminos para mejores realidades. Y el ser humano como proyecto en cuanto que a nosotros el asunto de la divinidad, de la religión, del fenómeno religioso, nos llega también como emoción. Y nos mueve a tomar decisiones y nos hace también crear representaciones, que es esto que estamos haciendo aquí tan conceptual. El ser humano como proyecto redefine toda la evolución. La evolución ya no es el más fuerte, se impone al más débil, como lo decíamos con Darwin en El origen del hombre, sino que la aparición del ser humano le permite replantearse a la vida, corregir esa lucha de fuerzas. Y entonces ahora la vida es más definida como la vida que apuesta por el riesgo. O la vida que se pone en riesgo para crear una nueva realidad. La vida que por lo tanto experimenta la vulnerabilidad al experimentar también la finitud. Y aquí ya está el tema religioso, la finitud y la vulnerabilidad. Ahora sí, esto que tenemos aquí es la condición de posibilidad biológica. Para que aparezca el fenómeno religioso en general. Es decir, lo que nosotros conocemos sobre las religiones, no solo a nivel mundial, sino desde el paleolítico, el neolítico, hasta la revolución industrial y hasta nuestros días. Aquí nos preguntábamos cómo había sucedido esto. Habíamos dicho que habían unas hipótesis de que las divinidades, o por condicionamiento social o por condicionamiento de algún alucinógeno. Nosotros hemos elegido esta vía. La experiencia de la finitud es la que nos hace humanos. O la vulnerabilidad. Ahora sí, este fenómeno religioso en general, y para irnos a comerciales, se ha definido por la experiencia de un númen o de una realidad que nos viene desde afuera y nos sobrecoge, nos interpela. O sea, que no somos nosotros mismos, sino que hay una realidad que nos interpela. Generalmente a esa realidad las religiones le han llamado... Teos. O algunas religiones, teos. Y ya vamos a explicar esto. Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a una pausa, por favor. Ya regresamos y continuamos con el profesor Vicente Valenzuela del programa de Teología de la Universidad Uniagustiniana. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Retornamos a este escenario de Cristovisión para continuar con el profesor Vicente Valenzuela en esta tercera jornada del primer ciclo teológico Alianza Uniagustiniana-Cristovisión. Bueno, profe, seguimos entonces con el tema que se está poniendo cada vez más interesante. Vuelvo al tablero entonces porque es bueno anotar porque es un tema tan difícil que toca dejarlo registrado para que no nos perdamos, ¿no? Claro que sí. Bien, entonces decíamos que por lo general este fenómeno religioso fue derivando en una forma de experiencia a la que se le llamó Zeus. Recordemos que la palabra Zeus viene del sánscrito Dei o depende cómo se pronuncie que significaba trueno o relámpago o la sensación que nos producía la tormenta y cómo nos sobrecogía, ¿sí? De aquí derivó a Zeus, por ejemplo, el dios del rayo y se conservó este, este Zeus que también esta TH, un amigo filólogo me explicaba que tiene relación con la contemplación. Es muy interesante esto. ¿Teoría? Y con teoreo, exacto. Teoreo. Bueno, con teoría. Y entonces, pero esta experiencia siempre la vivíamos como algo, así como el rayo, algo que está afuera nos desafía y hasta nos asusta, nos interpela. Curiosamente, en la experiencia judía de los profetas de alguna manera esa experiencia sigue presente. Ya ve cuando habla, cuando emite su palabra o habla con el profeta el profeta nunca dice que él es esa palabra sino que la palabra le fue dada. Ya ve, me habló y me dio esta palabra para que yo la comunique. O sea, siempre esa experiencia de algo que está afuera o que no soy yo al menos y que me es dado. Eso de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, esa experiencia de divinidad de alguna manera queda desafiada por una nueva experiencia que se introduce dentro del fenómeno religioso y que más o menos datamos hace dos mil años. Es decir, el problema al que se vieron enfrentados los primeros seguidores de Jesús cuando lo vieron colgado de la cruz. Imaginémonos el asunto. Una persona a quien queremos mucho, a quien estimamos y de la noche a la mañana la vemos condenada, una persona colgada fuera de la ciudad para que no contamine la ciudad por su sangre y está colgada fuera de los muros incluso para eso, en un lugar de maldición y entonces decimos, bueno, ¿qué pasó aquí con Dios? Que es la pregunta eterna de, ante la víctima, ¿qué pasa con Dios? ¿Cierto? Ante las víctimas de la historia y de la violencia, ¿qué pasa con Dios? Y entonces los primeros seguidores, ¿qué tiene que ver Dios con esta muerte tan violenta? ¿Qué tiene que ver Dios con este que decía palabras de parte de Dios? Es más, con este que siempre nos hizo sentir que la palabra de Dios fluía de él. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Dios se contradijo, es decir, ¿o qué fue lo que ocurrió? Es decir, que los seguidores empezaron a tener un problema frente a una idea de divinidad. Ya habíamos dicho aquí, yo me paso por aquí y llego acá, habíamos dicho aquí con el asunto de la plasticidad, el cerebro solo se transforma por experiencias. ¿Qué pasa cuando los mapas neuronales que respondían a una experiencia de algo que está afuera y me interpela? Es puesta en duda por una nueva experiencia que me dice aquí lo que usted creía quedó totalmente en ridículo. San Pablo a esto le llama el escándalo de la cruz. Y no solamente eso, lo dice. La cruz es la locura de Dios. Aquí Dios está loco. Lo que está diciendo de fondo es que ese Dios en el que creíamos se nos desdibujó con la cruz. Y esto es cuando entonces nosotros nos preguntamos ¿cuál es la experiencia cristiana de Dios? Lo primero que tenemos que afirmar es la experiencia cristiana de Dios pasa por este interrogante, la cruz. Y el interrogante de la cruz nos lleva inmediatamente al problema de una carne. Ayer decíamos que la carne en hebreo se dice basar y en griego se dice sarx y que carne en basar es relación relación amistad con Dios con Yahvé intimidad intimidad y sensibilidad humanidad. Estos conceptos son retomados en la noción de SARS en el evangelio de Juan y de alguna manera también en San Pablo ya lo vamos a ver cómo. ¿Qué pasa? Ah bueno, entonces ¿qué significa? Carne significa sinónimo de ser humano ¿cierto? Es el ser humano entero en cuanto relación en cuanto intimidad en cuanto sensibilidad. ¿Qué pasa cuando una carne cuelga de la cruz y desafía el concepto que nosotros teníamos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Sí? Tenemos que venir aquí. Nuestro sistema nervioso está creando una nueva serie de imágenes mentales de la divinidad de representaciones porque tenemos una descarga emocional que nos ha desajustado del mundo. La descarga emocional es el que amábamos cuelga de la cruz y no entendemos el proceder de Dios. ¿Y qué tiene que ver la divinidad con esta carne? Esta descarga de emociones que pudo ser de muchas clases empezó a producir nuevas representaciones de la divinidad y esas nuevas representaciones de la divinidad nuevas maneras de ser. Estos seguidores tuvieron que tomar una decisión ante esta carne desafiados por esta nueva sensibilidad llamada Jesús y esa sensibilidad que se refería a Dios como Abba con total cercanía. ¿De acuerdo? Bien. Pero también decíamos ¿y qué más se dijo de esta carne? por ejemplo el evangelio de Juan una vez tratado de expresar en qué consistía esto de la crucifixión de narrarlo esta glorificación en el evangelio de Juan tuvo que venirse a explicar o a tratar de entender qué ocurrió desde el inicio y a él él a este inicio le llama de la siguiente manera logos en teos miren lo curioso logos en teos logos en Dios luego ese logos en Dios que es luz luego ese logos en Dios que es carne luego perdón antes que carne vida estos dos intercambian y luego que es carne y a esa carne le damos testimonio que es Jesús bueno lo que está haciendo Juan en este momento es recurrir a una forma de anticipación donde el instante es decir la brevedad de los 33 años de la vida de Jesús se convierten en la totalidad que a esto los padres de la iglesia de alguna manera le llamarán la abreviación de la divinidad el momento se hace la totalidad Juan le llamará a esto propiamente el logos sarx el logos carne traduzcamos esto logos sensibilidad y la sensibilidad del logos con esto estamos diciendo una cosa sumamente fuerte y es que el logos que está en Dios también es sensible el logos de Dios no se hace sensible solamente por este momento esto es una fusión recordemos es la anticipación de la totalidad y la abreviación de la divinidad del misterio entiéndase por misterio de nuevo esto que es relativo a la vulnerabilidad miren que la experiencia cristiana de Dios en el fondo es la experiencia de la vulnerabilidad de la vida y como Dios tiene que ver con la vulnerabilidad de la vida es más como Dios se hace vulnerabilidad bien eso es clave es una gran diferencia de rompe con este esquema del poder y lo divino claro o sea lo poder es kenótico en el cristianismo exacto aquí tenemos que pasar al tema de la kenosis pero permítame antes de eso decirle que yo hoy vi una imagen que me conmovió mucho y fue un uniforme negro con unas botas grandotas descargándose con todo poder y furia sobre una joven que llevaba un tapabocas en una bicicleta y le descargó su bota sobre su rostro y entonces claro esa emoción no me puso de otra manera sino ante este misterio que es lo que pasa me dije cuando un joven que se lanza a tomar riesgos aún a pesar de su vulnerabilidad de no llevar más protección que su piel porque quiere espera anticipa un mundo nuevo y un mundo mejor ese es el misterio cristiano es sumamente cotidiano y está posibilitado en nuestra forma cerebral y sensible ese es el logo sarx entonces aquí nos vemos obligados a decir esto de la divinidad cristiana entonces no tiene que ver con el dualismo un dios por allá donde no lo vemos absolutamente no el camino que hemos hecho es sencillamente que el cristianismo confrontado con la teoría de la evolución recae en el mismo punto la vulnerabilidad como asunto divino es un asunto cotidiano de la vida diaria de la gente que espera de la gente que sueña y de la gente que lucha por un mundo mejor a una costa de morir y esto es muy fuerte es este misterio es ahora si pasamos al tema de la kénosis cuando sarx se une al concepto de kénosis la kénosis teológicamente y bíblicamente es vaciarse despojarse yo les voy a decir brevemente en donde está esto en la biblia que cosa es kénosis y que tiene que ver con la carne kénosis es la vida de dios para que nosotros podamos decir que dios es una comunión de personas tenemos que decir que hay kénosis en dios es decir que no hay una lucha interna en dios sino que dios constantemente se está vaciando y quebrándose dios que es el amante no se ama a sí mismo sino que se quiebra para amar lo amado rompe el egoísmo de amarse a sí mismo para amar lo amado y entre el amante y lo amado se establece un vínculo de igualdad pero corren el riesgo de caer en un segundo egoísmo que es la particularidad de nuestro amor encerrados en nosotros mismos la divinidad vuelve a quebrantarse y a vaciarse de sí misma para permitir que haya un testigo del amor entre el amante y lo amado o el amado y ese testigo que es nosotros lo lenguajeamos como amor o como espíritu es el que permite que dios esté totalmente en una apertura continua esa es la primera kénosis la segunda kénosis es que esa apertura continua no tiene solo solo quiere por puro amor y libertad y porque es vaciamiento permitir otra realidad lo que llamamos creación aquí la unimos a creación de paso cierto es la segunda la segunda forma de kénosis y en la creación hay varias formas creación kénosis que crea es separar y dijo Dios separarse las tinieblas de la oscuridad separar para organizar kénosis en la creación es y dijo Dios crezca a los árboles a las plantas y a los animales reproduzcanse y multipliquense es decir Dios en la kénosis en la creación le concede autonomía al mundo él se vacía de su poderío de su omnipotencia para poder experimentar la vulnerabilidad de el riesgo de otorgarle al otro es decir al mundo la autonomía ahora sí aquí entra perfectamente el tema de la evolución si yo te reconozco la autonomía yo no estoy manipulando ni interviniendo a mi antojo no es el mundo no es el diseño inteligente de Dios el mundo es la experiencia de la kénosis de Dios o es la manera de la sensibilidad de la kénosis de Dios la siguiente manera de la kénosis en la creación es Dios le otorga autonomía y libertad al ser humano mire como va progresando esto y entonces ahora el ser humano es el responsable de otorgar Dios toma el riesgo no sé me vacío hasta hasta hacerme a un lado vaciarme de mi poder no sé si el ser humano creerá en mí o no no sé si me lo confesará ese es el riesgo pero mi opción es porque sea totalmente óta eso es kénosis y kénosis es la encarnación mire Dios que como en una cascada o en una concomitancia de conceptos atribuidos a Dios sencillamente se muestra como sensibilidad como carne como mundo cuando Dios asume el riesgo asume el mundo y si no asume el mundo Dios ya lo decía un padre de la iglesia esto no tiene sentido esto tiene que ver y con esto cedemos al paso con el asunto de valorar de nuevo nuestra condición de sexualidad nuestra condición de corporeidad nuestra condición de mundo porque es la dinámica interna de la divinidad según la experiencia cristiana de Dios y aquí para que no se me olvide al retornar voy a dejar escrito de una vez que tenemos que hablar del arco de la carne y con esto sí me emociono ok pues bueno después de este breve retiro espiritual teológico y filosófico porque yo creo que has generado un impacto fuerte en esto que has abarcado nos vamos a una pausa y ya regresamos para continuar con el profesor Vicente Valenzuela ya regresamos ya regresamos con ciclos de teología con la uniagustiniana continuamos con ciclos de teología con la uniagustiniana volvemos aquí en estos ciclos teológicos con la uniagustiniana y cristovisión estamos con el profesor Vicente Valenzuela en esta tercera charla tercera jornada del primer ciclo denominado neurociencia y teología decíamos ayer antes de finalizar que íbamos a reabrir nuestra nuestra jornada de hoy con la última pregunta que nos hacía John yo no sé si era John o era Diego de Bogotá que decía cómo poder hablar de la experiencia de Dios y del Dios cristiano en un mundo tan evolucionado como el nuestro pues no la retomamos directamente como lo prometimos anoche al iniciar esta jornada pero creo que el transcurso y el desarrollo de esta charla del profesor Vicente han mostrado cómo hablar de la experiencia de Dios en un mundo tan evolucionado es decir estamos viendo a un teólogo en pleno ejercicio tratando de tejer desde el principio en diálogo interdisciplinar para llegar a su campo directamente que es el teológico profe muchísimas gracias y continuemos bueno yo dejé anotado entonces este asunto aquí sobre todo para que no se me olvide retomarlo antes de de continuar acá y entonces sencillamente habíamos dicho que íbamos en la kénosis que era conceder libertad autonomía al mundo autonomía a la vida y libertad autonomía y libertad al ser humano cierto la kénosis la kénosis también es encarnación habíamos dicho que es en últimas como Dios quiere ser narrado y testimoniado como carne es decir como vulnerabilidad la otra kénosis es siguiendo el evangelio de Juan y que es la anticipación de todo ese misterio que Juan quiere celebrar es cuando en el lavatorio de los pies Jesús se despoja se quita las vestiduras por lo menos lo que la seña arriba o cierto rango o cierta vestidura y se agacha se abaja para lavar los pies ahí es determinante el asunto porque nos lo aclara de una vez por todas tú quieres ser mi discípulo tú quieres ser mi discípula ok haz lo que estoy haciendo que el discipulado solamente es kenótico y que la vida de la vida en este sentido la vida que apuesta por la vulnerabilidad a la luz de esta experiencia cristiana es una vida kenótica es decir que yo tengo la posibilidad incluso de morir o de ceder mi espacio para que el otro así sea totalmente diferente a mí así sea lo voy a decir de manera fuerte la persona transgénero transexual o sencillamente el otro al que yo no entiendo sea totalmente otro como distinto de mí y yo estoy dispuesto incluso a dar la vida por esa otra persona así sea alguien que se escapa a mis criterios morales esta noción de Dios desafía nuestros criterios morales porque nos hace permitir que la otra persona tenga vida no por sus condiciones morales porque sea buena o mala o porque vaya a misa o no porque cumpla los mandamientos o no porque crea en Dios o no nos hace optar por hacer vaciamiento para que la otra realidad tenga vida sencillamente porque ese es el ser de nuestra sensibilidad de nuestra vida y lo más curioso aquí el misterio de Dios se podría decir profe que lo más lo más importante en términos de si quisiéramos decirle a nuestros cristovidentes cuál es la gran diferencia entre entre el Dios de los griegos el Dios incluso no sé si de la tradición bueno yo creo que el Dios de los judíos está muy cercano a esto definitivamente ya ves esto es Shekinah es Dios con nosotros pero la gran diferencia del Dios judeocristiano con las otras posibles experiencias de lo divino es que Dios es permanentemente kenosis y solo desde ahí se entiende este evento y solo lo conocimos por kenosis exacto si este es como la novedad que aparece aquí porque es lo que desafía las imágenes de Dios que habíamos adquirido en la historia de la humanidad ahora si hablemos del arco de la carne en el antiguo testamento esto es siguiendo un poco a Fon Baltasar un teólogo muy importante en el antiguo testamento habíamos dicho el profeta experimentaba la palabra de Dios la palabra de Dios como algo que le era dado de fuera y entonces el profeta se consideraba un instrumento ¿cuántas veces no hemos leído en la Biblia tú me hiciste un emisario tú me hiciste un instrumento tú me hiciste un mediador me enviaste tu palabra para que yo como instrumento o como mediador la comunique a los demás o sea el profeta es el encargado de transmitir la palabra que le es dada a los otros Dios Dios ya ve me habló y yo les digo en el antiguo testamento el profeta siempre se tiene como instrumento de algo que le es dado en cambio en el nuevo testamento bajo esta ruptura que representa la cruz el misterio por excelencia de la vulnerabilidad o sea el misterio por excelencia de la divinidad la carne mire aquí ya no es la carne del profeta la carne en este caso la carne de Jesús ya no recibe una palabra sino que la carne se convierte en la fuente de la palabra de Dios lo que decíamos un poquito en estas condiciones de posibilidad aquí el ser humano como proyecto ante el riesgo del futuro ante el riesgo de un mundo nuevo el ser humano sencillamente tiene la posibilidad de permitir la emergencia o la aparición de nuevas realidades como fuente de este ser humano ¿sí? el mundo que le es dado al ser humano en él se convierte en una decisión y esta es la capacidad que tiene el ser humano de crear la realidad incluso habíamos dicho que la kénosis en términos del Dios cristiano es tan fuerte que desde este punto de vista el ser humano tiene la misión o si quiere hacer o si no quiere hacerlo no lo hace tiene la misión de darle existencia a Dios esto es fuerte el maestro de Carlos decía de la siguiente manera en el momento en el que Dios crea en ese momento es Dios y que era antes de crear no lo sabemos no era Dios lo que está diciendo es que Dios queda supeditado por el riesgo y la vulnerabilidad a que el ser humano le otorgue reconocimiento o no lo haga porque si no no respetaría a ese otro que ha reconocido desde este movimiento divino ahora sí en la experiencia de Jesús en la carne de Jesús la que se encarna la que se abaja la que cuelga la glorificada la carne se convierte ya no en el receptáculo de la palabra de Dios sino que se convierte en la fuente de la palabra de Dios es decir esto es esto es esto ha roto el teísmo para no decir que es casi un ateísmo ha roto el teísmo ha roto el modelo matemático causalista de Dios ya Dios no es una causa extramundana que se encarga de manipular las cosas a su antojo y soplar y que aparece no aquí la creación es pura puro reconocimiento de la autonomía del otro y el dar la vida para que el otro tenga vida ok esta carne como posibilidad de la palabra de Dios como fuente de la palabra de Dios ahora si le da permite que la palabra de Dios aparezca en todo su esplendor como mundo como transformación como esperanza como apuesta como cotidianidad que si tú das un vaso de agua es posible la vivencia completa del Dios cristiano en ese dar el vaso de agua no porque seas bueno o malo sino porque sencillamente ya es el modo de la sensibilidad de ese Dios cristiano esto desafía la experiencia de la sexualidad porque aquí ya la sexualidad no está instrumentada no es una cosa no es una sexualidad pecadora es la sexualidad que se convierte en fuente de la palabra de Dios oiga esto es una cosa tremenda desde el punto de vista del misterio cristiano la sexualidad se convierte en la fuente cuantas experiencias de nuestra sexualidad y de nuestra genitalidad las convertimos en mártires por unos esquemas preconcebidos teístas de códigos de pureza y de códigos de santidad que no tienen nada que ver con la experiencia cristiana de Dios y nos torturamos y nos dañamos la vida porque no hemos conocido a Cristo en este sentido cuando conocemos a Cristo en este sentido sencillamente descubrimos que incluso la carne del creyente aquí era la carne de Jesús ahora aquí la carne del que sigue la carne del discípulo o la discípula se convierte también en fuente en fuente de esta experiencia en fuente de la palabra de Dios este es el escándalo en últimas ahora si carne como fuente de la palabra de Dios la sexualidad del discípulo como fuente de la palabra de Dios perdón dimensionemos esto en categorías morales a ver si lo podemos hacer significa que yo rompo sistemas de culpa rompo con el estigma y la discriminación sobre la sexualidad del otro la sexualidad mía y establezco una nueva relación San Pablo a esto le llamó de una manera muy sencilla San Pablo a esto le llamó es el hombre viejo y el hombre la mujer nueva quien es el hombre viejo quien es la carne vieja para San Pablo el que no ha conocido la carne de Cristo y quien no ha conocido la carne de Cristo puede que no ha entendido todo este dinamismo del misterio de Dios que se revela con la cruz quien es el hombre o la mujer nueva el que ha conocido a Cristo el que ha conocido la carne que cuelga profe un asunto ahí nos queda vamos a abrir abrimos las líneas para nuestros cristovidentes perdón miro acá 747 0710 pueden marcar y hacer sus preguntas mientras eso se da profe lo del hombre nuevo hombre viejo y hombre nuevo mujer perdón hombre viejo hombre nuevo mujer vieja mujer nueva nosotros somos carne ¿no? somos carne y nuestros cristovidentes decían o preguntaban cómo se conecta todo lo que usted venía hablando con la experiencia cristiana de Dios o sea somos carne y dentro de nuestra carne también está nuestro cerebro que es carne también ¿no? es sensibilidad es sensibilidad entonces este tránsito que hemos hecho nos lleva a poder decir que para el cristovidente que esté allí que sienta que le cuesta seguir viviendo en términos de fe o que no siente a Cristo o que no se ha encontrado con Cristo como otras personas dan testimonio de Cristo y que su vida por eso a veces la siente lejana de Dios debe comprender y darse cuenta de que está totalmente capacitado para ser un hombre nuevo una mujer nueva es decir biológicamente evolutivamente como el tránsito que nos has querido hacer ese tejido que has venido tejiendo para llegar acá biológicamente y evolutivamente por el simple hecho de ser carne estamos capacitados para conocer a Cristo eso es cierto y esta experiencia carne nueva carne vieja carne nueva perdón es la clave para entender muchos de los pasajes complejos en San Pablo por ejemplo cuando él en romanos hace una lista de pecados como en el capítulo uno los dos primeros capítulos y que empieza a decir quiénes son los que los idola atrás los borrachos bueno diez mil cosas los que tienen relaciones deshonestas bueno toda la lista de pecados que ustedes se quieran imaginar cuando San Pablo la anuncia en los primeros capítulos de romanos inmediatamente nosotros decimos ay mire si ve le está diciendo que quien hace esto quien es borracho que no es una prostituta que es un pecador o una pecadora y aquí lo dice y lo cita lo que no he entendido es que el contexto entero de esa carta en el capítulo 8 va a poner este límite si esa lista de pecados funciona para los que no han conocido a Cristo por eso el que no ha conocido a Cristo es una carne que se lee que se interpreta como pecado porque ha roto con esta dinámica que estamos describiendo aquí en cambio quien ha conocido a Cristo es hijo del espíritu ese es el capítulo 8 y es capaz de decir Abba es una criatura nueva y como criatura nueva toda la realidad ahora es nueva ya no existe después lo dirá ahí en otro lado como en Galatas para el hombre nuevo ya no existe pecado uy que escándalo porque ha conocido a Cristo cuál es el único pecado es conocer a Cristo entonces esto es fundamental y entronca totalmente con la experiencia de Yahvé en el Antiguo Testamento yo esto no lo quiero perder porque el Yahvé primitivo de la experiencia mosaica y abrahámica es el de la acogida del extranjero oiga pensemos en lo que pensamos y decimos sobre los venezolanos por ejemplo o de los cubanos ¿si? replanteemos esto que decimos desde la experiencia cristiana porque el Yahvismo mosaico es la opción por la acogida del extranjero hasta el punto de pelarle la mejor vaca la mejor res para que esté a gusto en tierra extranjera es la opción por la viuda por el desamparado por el pobre etcétera es tan radical esta opción en el Yahvismo que cuando Moisés llega donde el que va a ser su suegro Getró Moisés ha huido de Egipto como un criminal porque acaba de asesinar a alguien en Egipto y llega donde un sacerdote de Madian Getró que es sacerdote de Yahvé y cualquiera diría este tiene un tono como egipcio ha venido huyendo váyase de aquí no sencillamente como sacerdote de Yahvé lo acoge le da a su hija de esposa y le da un rebaño gigantesco para que lo apaciente es decir la experiencia de Yahvé es la acogida incluso del criminal oiga es por eso que esta experiencia cuando el Yahvismo conoció llegó a Canaán y conoció el culto a Baal Baal era el dios del cosmos y ellos dijeron uy pero nuestro Yahvé es solo de la acogida del débil no es del cosmos y desfiguraron a Yahvé porque entonces un dios cósmico exigía rituales para apacentarlo y la carne se volvió carne pecadora que requiere un ritual para apacentar a Yahvé pero el Yahvé primitivo es un Yahvé totalmente liberador de la sensibilidad muchas gracias profe en esta síntesis apretada en estos tres días yo sé que ha sufrido mucho para sacar esta síntesis de sus investigaciones que han tardado bastante tiempo pero le agradecemos mucho profesor Vicente por este ciclo yo creo que el capítulo de hoy con el que cerramos este primer ciclo nos da pistas para esa pregunta que nos hacía John desde Bogotá el día de ayer cómo hablar de la experiencia cristiana de Dios en un mundo tan evolucionado como el nuestro yo creo que esa pregunta fue clave y dio luces también para avanzar en la configuración del capítulo de hoy y creo que en algún momento tendremos que retomar algunas cosas pero lo importante de todo esto es dos asuntos me parece a mí el Dios judeocristiano es un Dios kénosis eso lo distingue de los posibles otros dioses o del Olimpo de los dioses el Dios de las fronteras y de los márgenes exacto y lo otro es que en la vulnerabilidad al ser nuestro Dios kénosis está la fuente de la revelación y de la experiencia cristiana de Dios el esplendor de todo el misterio de la divinidad exacto en la vulnerabilidad está el esplendor y que nosotros por esta organización neuronal que tenemos que ante la experiencia cristiana de Dios podemos anticipar en nuestra vida cotidiana es decir y celebrar exacto hablar de Dios hoy en día de la experiencia cristiana de Dios y de Dios no es descabellado incluso ni evolutivamente ni neurológicamente bueno hemos llegado al final nos despedimos para invitarlos también al segundo ciclo que estaremos iniciando la próxima semana con el padre Jaime Iván de la Uni Agustiniana también del programa de teología sobre bioética y aborto les agradecemos mucho su sintonía les agradecemos al canal Cristo Visión en esta alianza con la Uni Agustiniana muchísimo al profesor Vicente por el esfuerzo de síntesis que ha hecho y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias por su sintonía muchas gracias también ven estudia en Uni Agustiniana pregrados posgrados o programas virtuales Uni Agustiniana es creer en ti ciclos de teología con la Uni Agustiniana HeavenMustiniana Gracias por ver el video.